Hacía apenas tres minutos que este ferry acababa de atracar en México cuando sucedió. Una enorme explosión sorprende a los pasajeros que justo acaban de desembarcar. La gente huye. Y al fondo podemos ver en qué estado ha quedado el ferry. Por el momento son 18 los heridos y no hay fallecidos. Los servicios de emergencia trasladan uno a uno a las víctimas hasta hospitales cercanos, entre ellas algunos niños. Este ferry cubría la ruta Cozumel-Playa del Carmen, por lo que no se descarta que haya turistas. Las autoridades investigan ahora el origen de la explosión. Esta embarcación de la empresa Barcos Caracol. Los servicios de emergencia. находится en un saludo. Las autoridades investigan ahora el aeroporto ya se encadenó. La otra parte hayan que embarcar.